En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Marvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos